Espacios recreativos como la Laguna del Carpintero, fueron los más concurridos durante los días que comprendieron la Semana Mayor, donde las autoridades redoblaron la vigilancia, para garantizar la seguridad de las familias. De ahí que se reporta un saldo blanco, al transcurrir los primeros días de la Semana Santa, donde se contó con la participación de más de 40 elementos, distribuidos en diversos puntos de mayor aglomeración de familias. Ha estado muy, muy tranquilo relativamente, en lo que es Laguna del Carpintero no tenemos ningún reporte, ahí hay personal de Protección Civil Regional, lo mismo que en el Ray Andrés de Olmos, y bueno, pues vamos muy bien hasta lo que va del último contabilización, que es el día de ayer, de lo que fue la Semana Santa. Manifiestan que a lo largo de estos días, habrán de continuar con los operativos del presente periodo vacacional de Semana Santa, a fin de concluir con un saldo blanco. Todavía hay mucha gente que se queda aquí en nuestra zona, y lo cual, bueno, pues tenemos indicaciones precisas de continuar con el operativo, hasta que no termine lo que es el periodo vacacional. Manifestó que dentro de los incidentes que se atendieron, se encuentra el caso de dos yates, que se quedaron varados al descomponerse en las inmediaciones de la Laguna del Chairel, donde los tripulantes fueron rescatados y puestos a salvo, mientras que las embarcaciones fueron llevadas a reparación. Telediario, Reinaldo Gutiérrez.